El equipo de tuyo tiene corretar El equipo de tuyo tiene corretar ¡Eso! 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 Se merece ser campeón ¡Eso! El equipo de tuyo tiene corretar El equipo de tuyo tiene corretar Se merece ser campeón ¡Gracias! 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 Ascenso, título y va para el otro Este es el ambiente que se vive hoy en el hotel Voy a apenar una picada Ah, listo para ir a comer Ya tiraste el rayo El rayo, ¿qué? El rayo, ¿qué? El rayo covidizador Sí, sí, lindo Este es el ambiente que hay Gracias, gracias Sale el equipo por ahí 3 3 y 30 Para el estadio, señores Hay toque de queda, sectorizado Play seca Y bueno Así fue, señores Os vemos más tarde con noticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!